¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! Estas siestas dormida, morena, sí, para escuchar mi canción de amor Estas siestas dormida, morena, sí, para escuchar mi canción de amor Estas siestas dormida, solo, solo para ti Ellos no me han salado al balcón Es que estoy esperando a ti Para darte una telenata Solo, solo para ti ¡Bravo! ¡Olé!